Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Mabel, Ricardo, buenos días. Estamos en los exteriores de los domos de San Miguel, también llamada la Embajada del Hincha, y ya les cuento que la puerta se va a abrir a partir de las 11 de la mañana. Sin embargo, hay una cantidad tremenda de hinchas de Flamengo y de River Plate que están esperando para el ingreso. Hoy va a haber un evento muy particular porque al mediodía se va a dar el duelo de las glorias donde van a estar presentes ídolos de Flamengo y de River Plate. Y aquí estamos con, a ver, un grupo de hinchas comandado, encabezado por Jordao. Vienen desde Vitoria. Vitoria, Espíritu Santo, Brasil. A ver, ¿desde cuándo están en el Perú hasta cuándo se quedan? Desde cuarta-feira, vamos embora la terça-feira que vienen. Listo, imaginamos que confiados de que van a llevarse la cosa. Nos viemos para buscar la taza, la taza es nuestra, es de Flamengo, es de Brasil. A ver, les voy a pedir, dicen que la torcida de Flamengo es la más creativa de Brasil. Yo les creo, yo les creo. A ver, demuestren que son la torcida más creativa de Brasil aquí en Lima a un día de la final. Nos somos la más creativa y la mayor del mundo. En dezembro de 81, votaron los ingleses en la rota. Listo, buenísimo. Yo les creo, y les creo ahora más. Ahora, para creerles completamente, para creerles completamente, tienen que, para el próximo enlace, hacer una barra que tenga a Flamengo, a Perú y a RPP. Y les voy a regalar los souvenirs para que se los lleven a Brasil. ¿Está bien o no está bien? Está bien. Listo, perfecto. ¿Por qué? Olé, 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 un Flamengo está botando RPP. ¡No es RPP! Olé, olé, un Flamengo está botando RPP. ¡No es RPP! ¡Esto, qué genio! Vamos a volver con ellos. ¿Se van a llevar los souvenirs? Sí, se van a llevar los souvenirs. Acá está. Ahí está. Los souvenirs. Jordao. Jordao y su banda se llevan entonces los souvenirs. Acá está la torcida de Flamengo. Ya vamos a volver. Ya vamos a volver de acá con los hinchas de River también para hacer un enlace. Gracias, Paul. Qué divertido. Ahí está. Hasta le da su vez. Le da su vez en la cabeza, Paul P. Qué bueno. Lo estamos viendo por la televisión. Es un cariño. Hace un día bonito, ¿ah? Para los que se animen, todavía tienen tiempo de ir a los domos. A los domos. Al FanFest en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Partido de la gloria, de las estrellas de ambos equipos, de Flamengo y del River Plate. El cabezón Ruggeri, por ejemplo. Ahorita. ¿Ahorita ya? Sí, sí, al medio día. Bueno, son las 10 y 15. Los minutos siguen avanzando. La expectativa va creciendo. Nosotros tenemos que hacer una pausa y volvemos con más aquí en RPP. Confianza por todos los medios.